San Blas, el paraíso de Panamá. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a hablar de mi experiencia en las islas de San Blas. Como les conté en mi otro vídeo donde les doy mi experiencia en la ciudad de Panamá, yo tenía planeado estar en Panamá mucho más tiempo, pero debido a unas circunstancias solo estuve en Panamá muy pocos días, prácticamente tres días, entonces solo pude conocer la ciudad de Panamá y me vi forzado a elegir solo un lugar fuera de la ciudad de Panamá y yo decidí irme al archipiélago de San Blas, a las islas de San Blas, ya que estas islas se están poniendo muy de moda y tenía ganas de ir a ver este lugar con mis propios ojos porque me habían dicho que es un paraíso, entonces pues quería ver con mis propios ojos este paraíso del Caribe. Bueno para explicar un poco de cómo llegar a las islas, llegar a las islas es un poco difícil, normalmente para ir a estas islas si tienes que tener un tour contratado porque llegar a estas islas están un poquito lejos de la ciudad de Panamá, pero el llegar es por una carretera bastante pues bastante mala, la carretera no está en buenas condiciones, con muchas curvas y pues necesitas un 4x4, me advirtieron que me podría marear en el camino pero la verdad no me mareé, si es una carretera con muchas vueltas pero no me mareé para nada y este pues o sea si se necesita un 4x4 para llegar ahí, para llegar al muelle, el muelle de San Blas que te va a llevar a las islas, entonces pues nada ese día me levanté muy temprano y me dirigí a estas islas por estos caminos en la 4x4, después de un tiempo de estar en estos caminos que son algo molestos llegas al muelle donde tomas la lancha a estas islas a las islas de San Blas, ok? entonces algo que tenemos que saber sobre las islas de San Blas pues es lo siguiente, las islas de San Blas son un archipiélago de 365 islas pero en sólo 50 islas hay habitantes, quienes viven aquí? pues aquí viven los Gunas, quienes son los Gunas? los Gunas es el grupo indígena que vive en este archipiélago, de hecho las islas de San Blas también se conoce como las islas de Gunayala, de la comarca de Gunayala y bueno pues aquí viven los Gunas, se podría decir que este territorio es autónomo o más bien es autónomo, de hecho cuando vas a las islas de San Blas tienes que llevar tu pasaporte como si fueses tú a otro país, te lo pide la agencia de turismo, los Gunas son los que administran todas estas islas y bueno ellos son los que te llevan a descubrir sus islas y bueno el idioma principal que se habla aquí en las islas de San Blas es el cuna aunque obviamente prácticamente casi todos hablan español, el turismo es la principal economía de los Gunas aunque también se dedican a la pesca y a la venta de artesanías y bueno algo que destacan los Gunas hablando de las artesanías los Gunas son conocidos por elaborar las famosas molas que es un tejido tradicional de capas de telas de colores donde forman patrones e imágenes inspiradas en sus creencias yo llegué a comprar algunas artesanías aquí les pongo fotos de las artesanías yo en las islas de San Blas compré unas artesanías muy bonitas las islas son bastante sencillas solo algunas tienen restaurantes algunas tienen cabañas privadas otras son totalmente vírgenes donde no hay nada y pues bueno la vida aquí en Gunayala transita de manera muy simple ok entonces regresando al tour ya después de esta información de la isla regresando al tour este en el muelle tomaba tomé mi bote hacia las islas el tour que yo elegí era de ver tres islas y era de sólo un día hay tours que dan incluso hasta de cuatro días algo que evidentemente llama tu atención desde el momento que llegas es la bandera de los Gunas como podrán ver la bandera pues podría parecer una bandera nazi pero pues obviamente no tiene nada que ver con los nazis esta simbología ya existía hace mucho lo que entendí un poco es que el pueblo de los Gunas tienen dos banderas esta de aquí representa la revolución y también tienen otra que representa al pueblo de los Gunas y bueno todas las lanchas o los botes a los que me subí tenían estas dos banderas y bueno eso fue lo primero que me llamó la atención cuando me subí a la lancha después la lancha arrancó y nos adentramos en las islas de San Blas a mí no me tocó el mejor día pero la verdad las islas son algo increíble de ver te sientes en una película de piratas del caribe naturalmente son son increíbles y si te sientes como en una película de piratas del caribe bueno lo primero que hicimos fue llegar a una isla donde pues nadamos en el mar en la primera isla algo pequeña pero estuvo bastante tranquilo porque sólo estábamos los del tour que era una lancha de máximo ocho personas entonces pues estuvimos en esa isla tranquilos pasando el día y bueno como podrán ver ya estoy en las islas de San Blas esta es una de las islas de las muchas islas como pueden ver todo por allá está lleno de islas esta es la isla llamada Perro Grande nada está bastante bien está nublado normalmente en Panamá siempre llueve entonces es muy probable que esté nublado si vienes pero eso no quita que el clima no esté mal o sea está nublado hace mucho calor y el agua del mar está bien en temperatura o sea no pasa nada si está nublado prácticamente aquí no puedes nadar porque por toda la isla el agua sólo te llega a las rodillas este ya 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 está lleno de arrecifes y pues si no traes los zapatos adecuados no puedes pisar esa zona porque te puede pasar algo pero está bastante bien está bastante agradable ahí mismo también te venden algunas bebidas por si quieres o lo que sea yo como iba solo pues bueno mis amigos de dos señoras no había gente de mi edad ni nada una señora era de argentina y la otra era mexicana pero nacida en eeuu entonces no hablaba español cuando estuvimos en el mar me sentí como una señora más y bueno después de este de ahí después de estar en esa isla nos llevaron al lugar que más me gustó del tour y el donde más me impresionó que fue un banco de arena o sea venías así en la lancha y había un banco de arena te bajabas pisabas y abajo de ti estaba lleno de estrellas de mar y me pareció un lugar bastante maravilloso este estuvimos ahí un rato nadando van a ver que el clima pues todo el tiempo estaba nublado pero no está mal porque si hacía mucho calor el agua estaba bastante rica y pues no tenías el sol pegándote en la cara pero eso sí para la fotografía para las para el vídeo si te quieres sacar la típica foto de paraíso pues evidentemente el clima no ayudó ese día así que seguimos estuvimos en ese banco de arena un tiempo y luego fuimos a otra isla que fue donde nos sirvieron de comer que no fue nada espectacular simplemente fue un pescado empanizado y después nos llevaron a la otra isla que estaba enfrente o sea el tour decía que te iban a llevar a tres islas ya este banco de arena cumplieron con su palabra y bueno ya estamos en la isla de perro chico esta es la última isla que visitó aquí en san blas antes pasamos a comer solo en una isla que se llama la isla del barco hundido en esa isla de allá fue la que comimos la del barco hundido no hay ningún barco hundido y después en la última isla fue donde pasamos el mayor tiempo pero aquí sí llegaron más barcos y éramos mucha gente en una isla muy pequeña las islas de san blas son pequeñas son muy muy pequeñas no todas las islas tienen playa por así decirlo o sea hay unas que tienen la playa y están rodeadas por rocas lo demás entonces no te puedes meter donde hay rocas porque pues hay erizos o te puedes lastimar y luego pues hay unas que sí son totalmente playa esta que en la que estábamos era una mezcla de los dos había una playita y luego lo demás eran como rocas y nada ahí sí esa isla no me gustó mucho porque pues éramos mucha gente en una isla muy pequeña estuvimos ahí mucho tiempo los trabajadores empezaron a jugar voleibol y pues la demás gente nomás estaba intentando nadar en un pedazo de una playa que la verdad era una playa aburrida porque es una playa sin olas ni nada más pues prácticamente fue eso vi mucha gente ya yéndose a las lanchas subiéndose a las lanchas porque ya se querían ir la verdad y si la organización estuvo bastante mal ustedes saben que yo siempre les hablo con la verdad cómo nos dejan a tantas personas en una isla tan pequeña mucho tiempo donde prácticamente no había casi nada que hacer yo ahí compré las artesanías a una señora y después me metí al mar pero ya después de un tiempo ya te aburres demasiado y nada después de eso pues nos fuimos yo pensé que en el tour nos iban a hablar un poco de su cultura o de su historia y la verdad es que no todo lo que les dije lo investigué yo por mi cuenta no nos dijeron prácticamente nada esa fue mi experiencia en las islas de San Blas después ya tocó el regresar si les soy sincero si me gustó el tour vale la pena porque es un lugar muy paradisíaco o sea es un lugar bastante increíble naturalmente así que pues nada esa fue mi experiencia en las islas de San Blas y luego regresé a la ciudad de Panamá el siguiente día me tocaba ir a Trinidad y Tobago que va a ser el siguiente vídeo la verdad es que fue una pena que no pude haber conocido Panamá como yo habría querido yo lo quería conocer completamente todo pero bueno conocí dos cosas esenciales y muy importantes de Panamá turísticamente hablando y mi estancia en Panamá fue bastante buena aunque muchas cosas salieron mal al final la verdad es que la pasé bastante bien y voy a querer regresar a Panamá para poder ver todo Panamá porque me llamó mucho la atención y me gustó mucho la ciudad de Panamá así que regresaré así que suscríbete y dale like a este vídeo no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho nos vemos en otro vídeo bye